Y a mucha honra Y a mucha honra María la del barrio soy La que chamaca locamente se enamoró Y por curar dolencias Se desquició Cuando la dejó María, María la del barrio No lo llores más María, María la del barrio Por tu amor él regresará María, María la del barrio No lo llores más María, María la del barrio Por tu amor él regresará Y a mucha honra María la del barrio soy La que se invitó a su hijo abandonó Y para cubrir este pecado En su secreto lo convirtió Señor, perdóname Señor María, María la del barrio No lo llores más María, María la del barrio Por tu amor él regresará María, María la del barrio No te cuides más María, María la del barrio Soy María, María la del barrio Soy María, María la del barrio María, María la del barrio María, María la del barrio Que regrese a mí Me pido adiós Porque yo me pierdo sin su amor Soy María, María la del barrio Sangre de mi sangre abandoné Doy mi vida por volverlo a ver Soy María, María la del barrio Ay, ayúdame Señor Soy María, María la del barrio Soy María, María la del barrio María, María la del barrio No lo llores más María, María la del barrio María, María la del barrio María, María la del barrio Soy María, María la del barrio María la del barrio Soy yo Quiera Dios mi pecado perdonar María, María la del barrio Soy yo Para que vuelva la felicidad